Existe un nuevo truco para subir las armas muchísimo más rápido de nivel. Literalmente, con 4 contratos completados, vamos a tener nuestro arma a nivel máximo. Mira, te explico cómo lo vas a hacer. Obligatoriamente, ficha de puntos dobles de nivel de arma. Con esto activado, vamos a obtener el doble de experiencia. Nos vamos a meter en botín, saqueo, plunder, para la gente que tiene el juego en inglés. Ese modo que es mítico de Warzone 1, que lo utilizábamos para sacarnos los camuflajes, subir las armas y hacer jugadas alocadas. Correcto, pues ese. Nos vamos a meter en ese modo. Y vamos a tener que buscar estos contratos. El más buscado y el de información. El contrato de subir información nos va a aportar 3.250px por completarlo. Con la ficha de puntos dobles serían 6.500 aproximadamente. Y el más buscado serían 5.500px por completarlo. Con ficha de puntos dobles, 11.000. 11.000 de experiencia, brother. Ahora, consejitos. Solo hay que ir a una ubicación y ya está. No es como Battle Royale al Marra, que tienes que recoger un disco duro, luego ir a otra zona y luego a otra. No, no. Aquí no. Tú activas el contrato, vas a una zona, metes el disco duro y ¡fuala! Se acabó. Como estás viendo. El contrato de más buscado sería más complicado, ya que sales en el minimapa. Es como un Vsat, un UAV avanzado. Todo el mundo va a ir a por ti. Pero si tienes cabeza y estás constantemente abriendo cajas, vas a restar segundos a la cuenta atrás. Creo recordar que eran 5 segundos por cofre abierto, por caja abierta. Entonces esos 3 minutos se te pueden quedar en un minuto y medio. Y consigues 11.000 de experiencia. Es una locura. Estoy probando los otros contratos, pero no merecen la pena. Ya que el de cajas fuertes y tal es muy lento y te dan exactamente la misma experiencia que el de subir información. Lo puedes hacer tanto solo como amigos. Y ya sabéis que aquí también podéis sacar el camuflaje oro, platino y etcétera a todos los demás. O sea que yo creo que este vídeo se merece un pedazo de like. Si tienes cualquier consulta me puedes hablar por privado o si no déjamelo abajo por los comentarios que yo te intentaré contestar lo más rápido posible. Comparte y sígueme.